Vieja, sos un símbolo de este club, esta es tu casa, la ves tu vida, ¿qué sentís un día como hoy? La verdad que es una cosa inexplicable, no se puede explicar con palabras lo que uno siente en estos momentos, en un momento histórico también para el club, estar a un paso del ascenso, pero bueno, como digo siempre, hay que estar con tranquilidad, humilde, los pies sobre la tierra, pero bueno, como siempre digo, todo esto lo que la gente te brinda es porque el Eduardo del Césped, uno con humildad mostró lo mejor. Bien, vieja, nos llevas hoy a la cancha, a la platea o a la popular, ¿a dónde nos vas a llevar, vieja? A la popular, de una, a ver lo que es la Ferreria.